Es algo difícil el día de hoy, creo que más complicado que en la ciudad de Juliaca, pero al final se termina haciendo respetar la localía. No, sí, pucha, imagínate, jugar entre puneños es un duelo, es un clásico, Puno-Juliaca, y ellos vinieron acá a buscar su partido. No suerte en la presión, pero bueno, se dio el resultado, a Dios gracias ganamos, es un paso más que damos en esta etapa nacional, esperemos seguir trabajando y seguir mejorando, ¿no? Nos acercamos más a la segunda fase de la etapa nacional. Sí, nos acercamos un poco más, hay que seguir trabajando, con la humildad del caso, agradecer a toda la ciudad universitaria por venir esta linda tarde, se ha dado un buen espectáculo y creo que está yéndose contento toda la gente, ¿no? Sin duda ha influido mucho también la llegada del profesor Ramírez Cuba. Sí, el profesor trabaja, es un hombre de mucha experiencia que ha venido a sumar el equipo, todos los compañeros que han venido, han venido a sumar, ¿no? Y eso es fruto del trabajo y el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Ahora nos vamos a Puerto. Sí, nos vamos a Puerto a enfrentar, allá está mi papá en Puerto Maldonado, mandarle un saludo que allá voy a defender la camiseta y la ciudad, no a Puno. Finalmente, ¿qué podemos decir a la hinchada que está sumando universitaria? Nada, este, el trabajo que nosotros hacemos diario es para ellos, para la gente, para la universidad, para el señor rector, para toda la comuna universitaria, este triunfo va dedicado para ellos, lo dijimos en el camerino y bueno, queda así trabajando. Permíteme mandar un saludo a mi esposa, a mi hijita Cristel, que la amo mucho, y a mi mamita que está en el cielo, ¿no? Felicidades, Franco.